En las últimas semanas hemos visto el aumento de enfermedades y virus transmitidos por picaduras de mosquitos, los más recientes siendo el virus de Oropauche, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis equina oriental, también conocida como triple E. Hemos visto varios casos que terminan en hospitalizaciones e incluso muertes en varios estados del noroeste, incluyendo Massachusetts, Nueva Jersey y Vermont. E incluso algunos expertos aseguran que no se había visto estos tantos casos desde el 2019. Pero, ¿qué influye a la transmisión de estas enfermedades? Bueno, Joseph, hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, del cambio climático. ¿Podría ser esto un factor? Así es, Freysys, el cambio climático usualmente lo asociamos a aumento de temperaturas que provoca días mucho más calurosos, pero también puede impactar la temporada de mosquitos que impacta nuestra salud. Así que vamos a analizarlo aquí en nuestro segmento de Nuestro Planeta porque según un estudio de Climate Central, la temporada de mosquitos aquí en el DMV y en gran parte de los Estados Unidos es cada vez más larga y esto impacta directamente a nuestra salud. Ya lo veíamos, estos mosquitos transmiten muchísimas enfermedades como por ejemplo el virus del nido occidental y el virus del Zika. Vean esta gráfica, qué interesante. Climate Central estuvo analizando los días propensos para ver mosquitos aquí en Washington D.C. y hemos visto un aumento en más de dos semanas. Ahora tenemos 16 días más con condiciones favorables para ver mosquitos en comparación a la década de los 1970s. Pero, ¿qué son esos días propensos o favorables para ver mosquitos? Son días con mucha humedad y en los cuales la temperatura se mantiene en un rango entre 50 a 95 grados. Ayer les contaba que tuvimos el verano, el tercer verano más caliente en D.C. Así que esas temperaturas que cada vez son más altas por el cambio climático pueden favorecer que más mosquitos crezcan en nuestra región. Los estados con un mayor aumento en el número de días favorables para mosquitos están aquí en el noreste del país, incluyendo D.C., Maryland, Virginia, incluso hasta la zona de Nueva Jersey. Algo bien interesante es que en Texas ha disminuido la cantidad de días favorables para ver mosquitos, pero esto se debe a que el calor en Texas es bien extremo, con temperaturas por encima de 95 grados. Los mosquitos no pueden funcionar apropiadamente. Así que ya lo saben, el cambio climático también impacta nuestra salud al tener más días favorables para mosquitos. Gracias, Joseph. Importante información. Y aquí en la región no se han dado casos de Oropuche, pero sí se han dado contagios del virus del Nilo Occidental. Para protegerte de esos insectos, te recomiendan que uses repelente de insectos con el ingrediente DEET, se deletrea D-E-E-T. También recomiendan utilizar pantalones, camisetas con mangas largas y medias, especialmente en los periodos más activos para los mosquitos. Eso es durante el amanecer y el anochecer. Y siguiendo en esta línea de salud, los que viven pegados a sus teléfonos celulares, les gustaría saber que al parecer pasar mucho tiempo usando estos aparatos no aumenta el riesgo de cáncer. O al menos eso concluyó una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud, OJU. Un panel de expertos revisó 5 mil estudios y encontraron que el riesgo de cáncer cerebral no aumentaba, incluso con el uso prolongado del celular. Indican que las redes móviles actuales producen menos emisiones de frecuencias radiales, las cuales en el pasado han sido consideradas cancerígenas. Y recuerda que si quieres estar un top de todas las historias relevantes, puedes hacerlo a través de nuestra aplicación móvil de Telemundo 44 y también viendo nuestros noticieros a las 5, 5 y media, 6 y 11 de la noche.